¡Bienvenidos! Esto es la caravana de las estrellas. Música en vivo, tus agrupaciones favoritas, la mejor diversión en un buen amanecer para todo el Perú. ¡Bienvenidos! Con ustedes, la carismática y siempre alegre, Gris Alegría. ¡Bienvenidos, campesinos de Balavera, de los hermanos muertes! ¡Y con las que van a las estrellas! ¡América Televisión Buenos Días! ¡Alevar a ese! ¡Venga y salió el día! ¡Enrico! ¡Obre sin tu mujer con la palma! ¡Enrico! ¡Obre sin tu mujer con la palma! ¡Enrico! ¡Enrico! ¡Obre sin tu mujer con la palma! ¡Enrico! 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 ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las baldas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! Que pasa la gente que muchos se meten en nuestra vida Que pasa la gente que muchos critican a las espaldas Que pasa la gente que muchos se meten en nuestra vida Que pasa la gente que muchos critican a las espaldas Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Qué es lo que pasa que eres un tío señor de ti no? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres un tío señor de ti no? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Y ya ves lo que te pasó por chivoso? Por estar en cuenta con mi destino es decir Ahora sabes cómo te dice la chismosa Pero de tu barrio y de tu pueblo ¡Vamos arriba, chicas! ¡ARRIBA! 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 ¡A pointless! ¡Ahícho! ¿Dónde estás? Los mujeres, los mujeres ¡ afternoon! ¡Todas las mujeres con los brazos, arriba! 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 ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, varones! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, varones! ¡Arriba! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las evanguas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las evanguas? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¡Más fuerte! ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida! ¡Porque yo no sé lo que pasa! ¡Más fuerte! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida! ¡Porque yo no sé lo que pasa! Los pelos te jalarás La lengua de morteros Pero por chismosa Nada te sacarás Los pelos te jalarás La lengua de morteros Pero por chismosa Y acabas algo Los pelos te jalarás Voeltacina, voeltacina la mujer La huelda, yo no sé lo que pasa ¡Cambia tu vida! Los pelos te jalarás La lengua de morteros Pero por chismosa Y ella va a acabar La palma hacia arriba La palma hacia arriba Y a saltar todo el mundo Saltando arriba, arriba Saltando arriba, saltando Saltando para arriba, para arriba, para arriba Chico, chico, su grito Zapata al lento, bien zapata al lento ¡Viva se mueve el gris! ¡Viva se mueve el gris! ¡Campesinos para acá! Y porque somos los campesinos de Bamba Marca De los hermanos Fuentes Porque nosotros estamos aquí Con la caravana de las estrellas Y porque somos los campesinos de Bamba Marca De los hermanos Fuentes Y ahora con la caravana de las estrellas Con América Televisión ¡Vamos a ver, vamos a gozar No es el Perú y el mundo ¡El Perú, hermanos Fuentes! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ey!升! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¿Dónde está la palmita? ¡Arriba! ¡La palma arriba, todo el mundo! ¡La palma arriba! ¡A la palma arriba, la palma arriba! ¡Arriba, la palma arriba! ¡Y que sea de la palma, que sea de la palma! ¡El rico se siente el poder musical de los que empecé de la palma! ¡Y ahora para todo el Perú y el mundo! ¡La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba! ¡El rico! ¡La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba! ¡El rico se siente, cholito, linda, linda, chiquita y mata! ¡Para que salte, para que cante, para que baile sin parar! ¡Para que salte, para que cante, para que baile sin parar! ¡Para baile, para gozar, para baile, para gozar! ¡Para baile, para gozar, para gozar! ¡Campesinos de Matamarca, campesinos de Matamarca! ¡La caravana de las estrellas por América Televisión! Para que salte, para que cante, para que baile sin parar. M82 M conste Sigue, 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 sigue Cablecimos Para ti Cablecimos Y comenzamos, los campesinos de Baja Marca, de los hermanos fuertes. Y para llegar a la buena de las estrellas, en América de Televisión, Cris Alegría, fuerte para la crisis. ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí, de mi cariño a tu papá? ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí, de mi cariño a tu papá? Pregúntale primero si no puedes mantener. ¡Eso! ¡Levantando los barritos arriba! ¡Levantando los barritos arriba! ¡Arriba! Y yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trabajar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trabajar, pero no trabajar. Cuando te vayas, cuando te dejes. Cuando te vayas, cuando te vayas. 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 Quiere casarte con carpinteras no puedo ser Si el carpintero suele tener Si el carpintero como Londrina es su mujer ¡No! Moviendo la cola su mujer Moviendo la cola su mujer Y pasamos la mina y pasamos la palmitas arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 en el frente ¡Eh! 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 ¡Himso! 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 Con panadero quiere casar, con panadero no puede ser Si es panadero sabe tener Y el panadero como lo tiene su mujer Cacho y cacho a su mujer, a puro perno a su mujer Con cocinero quiere casar, con cocinero no puede ser Si es cocinero sabe tener A puro perno a su mujer, a puro perno a su mujer Con policía quiere casar, con policía no puede ser Si el policía sabe tener Con mucho respeto a la policía nacional, como lo tiene el policía su mujer Dame la mía pa' mi mujer, dame la mía pa' mi mujer Con el panadero quiere casar, con el panadero sí puede ser Si el cantante sabe tener Baila que baila mi mujer, goza que goza mi mujer Música Cintura Cintura Vamos a Santiago de Chile en el Día del Padre ¡Allá vamos! ¡Ja ja Tónde está rápido Y porque estamos en la caravana de las cendillas ¡Du-duos! Así, así Zapateadito, zapateadito, zapateadito Se ven en igualitos Campesinos, campesinos De paja beca para bailar para gozar, para bailar, para gozar, bailar para gozar, para bailar... Ya volvemos Aquí está, es el nuevo, nuevo Inclusivo para la caravana de las estrellas Pasión y cumbia Anelita Sincer, segundo Junca América ¿Por qué oye mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Te pude encontrar ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con cantado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso La caravana de las estrellas por América Televisión Es el nuevo, nuevo Es de verdad Manuelito Chinchán Segundo Junca En el día de mamá ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin verme entrar Sin mirar Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Y la mano se admira a todo el mundo Y la bala, y la bala La caravana de las estrellas por América Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Deico Jamey P Music Jime Studios Lo puedo, muevo Incluso para la caravana de las estrellas Por América Televisión Eniciada, quise alegría No me canso, no me canso Si se mete tu mamá Freja linda, Freja linda Ya empezó, ya empezó La caravana de las estrellas Freja linda, Freja linda Freja linda, Freja linda Emocionado, señoras y señores Seguimos Claro que sigamos conmigo Bailando Y se vamos conmigo Y estamos conmigo NAcanzör Es un partido Está нуarat ¿Sí o no? No me canso No le cante por favor No es por que le tenga miedo la su era Entonces, que tengo miedo a ti ¿Qué cosa? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer si no saben trabajar? Por favor Claro que sí Para todos los hijitos que sufren de panípes No le digas por favor Para todas las celitas celosas Así contamos Claro que sí Vamos a expresar Es un fastidio estar casada Que desilusión Hasta la suegra se molesta ¿Qué querrás de mí? Ser solterista es más hermoso Vuelve por favor Es una carga a mis espaldas Como deshacerme A ver, todo el mundo cantando Todos cantando, cantando No me canso, no me canso Dice, vete, tu mamá No me canso, no me canso Y no te estoy, yo me voy No me canso, no me canso Dice, vete, tu mamá No me canso, no me canso Y necesito, yo me voy ¡Eso sí! Y que viva Que viva mi suegra Pero Pero que viva bien Lejos Lejitos con cariño Por favor La caravana y las estrellas América Televisión Muchísimas gracias por la invitación ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo! ¡Solteros arriba! ¡Eh, eh! La palma es arriba ¡Eh, eh! La palma es arriba ¡Eh, eh! ¡Eso sí! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar y a cantar esta canción! A ver, todo el mundo cantando ¡Vamos a cantar! No me caso, no me caso ¡Díjeme de tu mamá! No me caso, no me caso ¡Díjeme de tu mamá! No me caso, no me caso ¡Díjeme de tu mamá! Yo me voy ¡Escucha! La culpa es de mi ser granja Para que yo no me case Oiga, Cholito, escúchame Llévate lejos tu madre ¡Otrita más! Cholito, siempre te cantaré Cansando, bailando y cantaré Por contima y al libre soy Nadie, nadie, nadie te tendré ¡Eso sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue ¡Eso sí! ¡Vamos! Con la caravana y las estrellas ¡América! ¡Que se patecita, que se patecita, que se patecita ¡Eso sí! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos, Jefe, encierra! ¡Claro que sí! ¡Ey! 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 ¡Otrita más! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Así, así, así! ¡Con ganas, con ganas! ¡A ver, zapataditos, zapatitos! ¡Gana la fresa! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Los hombritos, los hombritos! ¡Que no te ganes, que no te ganes! ¡Con ganas, con ganas! ¡Eso sí! ¡La cabecita, la cabecita! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cabeza de loca! ¡Cabeza! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Ya se soltó los resortes! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Dale! ¡Uy! ¡Para la caravana de las estrellas! ¡América Televisión! ¡Muchísimas gracias, Edwin Sierra! ¡Claro que sí! ¡Con cariño! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Eso! 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 Cintura, 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 cintura ¡Cadena, cadena, cadena, cadena! ¡Y cómo zapatean los engreídos del amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Hey, hey! ¡Con ganas! ¡Unito más, unito más! ¡Que no te ganes, que no te ganes! ¡Vamos, Frecia! ¡Tú sola puedes con los dos! ¡Gánale! ¡Con ganas, con ganas! ¡Eso sí! ¡Hombritos, hombritos, hombritos! ¡Así, así, así, así! ¡Claro! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡La dulzura del amor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Diciendo que ella no me quiere querer Esta duda, esta duda que me mata, que me mata ¡Ay, hey, hey, hey! ¡Qué dolor! ¡Me dijiste! ¡Mi corazón te quitó! ¡Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor contigo muestra su dolor! ¡Vete! ¡No me voy! ¡Vete con ella y de mi amor te acordarás! ¡Lárgate lejos de mí porque de ti ya me olvidé! ¡Eso sí! ¡Precio, linda! ¡Y la dulzura del amor! ¿Y cómo dice? ¡A ver, todos! ¡Con ella, con ella, tú llorarás! ¡Con esa, con esa, te cumplirás! ¡A mírame, mírame, yo estoy feliz! ¡Prendemos amigo, saludan! ¡Con ella, con ella, te llorarás! ¡Con esa, con esa, te cumplirás! ¡Mírame, mírame, yo estoy feliz! ¡Prendemos amigo, saludan! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Y presiento! ¡Qué presiento! ¡Preciento que no me quiere! ¡Eso! ¡Claro! ¡La caravana de las estrellas! ¡América Televisión! ¡Eso sí! ¡Vamos, Edwin Sierra! ¿Y cómo se baila esta bonita canción? ¡Zapateadito, a ver! ¡Oye, qué rico y sabroso! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Eso sí! ¡Y seguimos, seguimos! Presiento que ya no me quiere Esta duda, esta duda que me mata, que me mata y que dolor Me dijiste mi corazón tígito Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de ojos atrás ¡Vete! ¡Vete con ella! Y de mi amor, te acordarás ¡Lárgate, lejos de mí! Porque de ti, ya me olvidé Eso sí, la caravana y las estrellas, América Televisión, Frencialita Con ella, con ella, te llorarás, con esa, con esa, tú cumplirás Mírame, mírame, yo estoy feliz, brindemos amigos, salud, salud Con ella, con ella, te llorarás, con esa, con esa, tú cumplirás Mírame, mírame, yo estoy feliz, brindemos amigos, salud, salud Eso sí, vamos bailando y gozando Eso, eso, para ti corazón, para ti corazón ¿Y cómo se baila? Por la caravana de las estrellas América Televisión Sigue zapateando, sigue, sigue zapateando, sigue Sigue zapateando, sigue Así, 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 así Chiquito bonito, chiquito bonito Eso sí Y seguimos, seguimos, con ganas, con ganas, con ganas Eso sí, y cómo lo mueve Ego y cierra Y la caravana de las estrellas Mírame, mírame, mírame Sin llorar, sin llorar, sin llorar Eso Claro que sí Y movitos los sombritos, saben los sombritos, los sombritos, con ganas, con ganas Así, 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 así Rico Rico y sabroso Muevanse Muevanse Haz a la mano, haz a la mano, haz a la mano, haz a la mano y a gozar de disfrutar Porque ahora te presentamos un éxito que ya se convierte en himno de todos los peruanos Aquí, ya está Simplemente, regresa a mi lado Y esta es una canción que suena a nivel nacional Andy Rojas, hermano Silva El orgullo a tus fillones Que es mejor amarte o olvidarte Pero solo quiero amarte Y aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente y bien suavete Que es mejor ser y obviarte Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, por eso te llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Dormí la loca, pasame, vuelve a mi lado ¡Oye, que hay un jarro! Dime la miración abajo, Andy Yo quiero que esa chica, esa mujer regrese a mi lado Y esa mano en la ría, la chica salmada La mano arriba, la mano arriba ¡Epa! ¡Vamos a cantar, como dice! No sabes igual que el sabor de otra boca No es igual que el calor de otro brazo Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, por eso te llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Y yo pido lo que va a pasar y vuelve a mi lado ¡Cabana de las estrellas! ¡América Televisión! Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Y es que mi corazón Está hecho como el culo que siempre agente Y juega con el amor Y es mejor amarte o olvidarte Pero solo quiero amarte Y aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso a veces Que es mejor ser y obviarte Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, por eso te llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Y yo pido lo que ha pasado y vuelve a mi lado Y esto se llama Regresa a mi lado, señores Este es el orgullo trujillano Hermano Silva para todo el Perú, América y el mundo La caravana de las estrellas Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, por eso te llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado Regresa a mi lado, regresa conmigo Regresa a mi lado, regresa conmigo Tú no sabes cuánto te amo, por eso te llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Yo pido lo que ha pasado y vuelve a mi lado ¡Guerlos y Tico! ¡Hermano Silva! ¡Y este es el orgullo trujillano! ¡Muchos cariños para todos ustedes! ¡En la caravana de las estrellas por América Televisión! ¡Disfrutando esa mañana extraordinaria! ¡Buenos días, buenos días! ¡A todo el club! Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón sin ti, que mi corazón sin ti no puede vivir ¡Muchachos, muchachos, muchachos! ¡Ya comenzó! ¡Ya comenzó! ¡Sí! ¡Ya comenzó la caravana de las estrellas! ¡Y te lo dice Carlos y Diego! ¡Hermano Silva! ¡El orgullo trujillano! ¡Bien! Y este es el orgullo trujillano, señores De Dios, seguimos trabajando día a día Con la familia y el profesionalismo ¡Ah! ¡Dice! No sé cómo decirte lo que siento Tú eres lo único que tengo Ya en verdad me estás rojando el sueño Y pienso en ti No sé que me habrás hecho, ya no importa Ahora te tiro hasta la sopa Y en la parte de luz y en cada ropa Estás allí Pero tengo miedo de revarte un beso Pues solo te voy a dar sin ti Y es que te quiero Y por qué te quiero siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón sin ti no puede vivir Que me clavaste y nadie te saca de ti No podrás salir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón sin ti no puede vivir Que me clavaste y nadie te saca de ti No podrás salir Y de esa manera queremos hacer nuestro saludo grande A nuestra brava vivo ahí me cierra con todo el cariño Y al programa La Caravana de las Estrellas Siempre por América Televisión Con todo el cariño Y esa mano arriba, chicas Esa mano arriba, esa mano arriba Si supiera mi amor La parte que me hace el bebé Ajá Con todo el cariño 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 Yo me derrito por tus brazos Y de esa manera queremos hacer nuestro saludo grande Que mi corazón sin ti no puede vivir Que me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón sin ti no puede vivir Que me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Y no hay mundo saltando alegría, saltando alegría Saltando, saltando, saltando Esto señalas y supieras Y este es el aludo crucial Hermanos, iba 10 update gracias a ti, Dios Trabajando día a día Se prepara Buenos Aires, Argentina Y volvamos para el silencio nuevamente Regresamos al silencio Y la palma, y la palma, y la palma Saltenas, 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 saltenas Arrilla, arriba, arriba, arriba de alegría ¡Epa! Eso es La caravana, la caravana de Miss Estrella, con Edwin Sierra, y por América, América Televisión. Y esto se llama... Si supieras mi amor. ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Y llegaron las chicas de Alma Bella! ¿Y cómo dice? Bombón asesino, bombón asesino, bombón asesino. Y con ustedes, Verónica Prima. Bombón asesino, Emine Vargas, bombón asesino. Sierra Mendoza, bombón asesino. Y que te hablan también a Chavanda Medina. Y juntas somos... Las chicas de... Alma Bella. Marisa Bombón. Muy buenos días. La caravana de las estrellas. La caravana de la estaba. La caravana de las estrellas. La caravana de las estrellas. ¡Bienvenido! Chachito, llegas tú, quieres a buscarme Pero no me engañes más, tú quieres casarte Yo no quiero casar, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo Yo no quiero casar, solo tengo amor, me voy a tus ojos en la ilusión Solo quiero tu amor, quiero que ser menos Solo quiero tu amor, quiero que ser menos ¡Sí! Solo quiero tu amor, quiero que ser menos Solo quiero tu amor, quiero que ser menos Suenan los claros, claros, claros Así, así ¡Ay, qué rico! Muchachito, llegas tú, quieres a buscarme Pero no me engañes más, tú quieres casarte Yo no quiero casar, yo no quiero hogar, yo no quiero estar solo Yo no quiero casar, solo tengo amor, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, veo que ser menos Solo quiero tu amor, veo que ser menos Así Solo quiero tu amor, veo que ser menos Solo quiero tu amor, veo que ser menos ¡Ay, ay, ay! ¡Así que rico! ¡La caravana de las estrellas! ¡Rico! Y como dicen Suenan los vuelos, vuelos Así Así Oye, vete Ándate y dile Todo lo que hiciste conmigo Disco de oro, el baby de las originales, y lo sabes Cuando estés con ella, cuando estés con ella, cuente Y dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincero, dile Dile que no la tienes, dile que esta mía que quieres a ti Dile que esta mía que amas, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile, ay cuéntale, dile que esa mía que quieres a ti Dile que esa mía que amas, dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas conmigo, te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Mejor será que le digas toda la verdad Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile, ay cuéntale, ay cuéntale Dile, ay cuéntale, ay cuéntale Dile que esa mía que quieres a ti Fue la que esa mía que amas, dile Dile que ese mía que amas, dile Dile que esa mía que amas, dile Dile que eso te quedas conmigo, dile Quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Mejor será que le digas toda la verdad Me lo dicen las chicas de Alma Breta Las originales ¡Y aquí está! ¡Lo viste en su chola! ¿Y dónde está la mamá más alegre con la mamá arriba? ¡Y la mano para arriba, para arriba! ¡Y la mano para arriba, para arriba! ¡Y para arriba, para arriba! ¡Y para arriba, para arriba! ¡Un grito! ¡Y la mamá más alegre con la mano arriba! ¡Esto es! ¡Una bulla, una bulla! ¡Una mano, una bulla, una bulla, una bulla manito! ¡Y la mamá más alegre con la mamá arriba! ¡Y para todas las solteras! ¡Para todas las chicas inauguradas! ¡Una manito, buena arriba! ¡Viva! ¡Va! 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 Sin mi poco suelo desilusionado Así me dejas compañeradía El tiempo ya se encargará De juzgar, embecil, marcha de mujer Y se ha marchado, para que buscarte No soy casado, dice por envidia Soy suelterito, sin compromiso No estoy suelterito, sin compromiso Triste por vengan, triste en llorar Su desengaño, no soy casado Soy suelterito, sin compromiso No estoy suelterito, sin compromiso ¡Falca sabrío! ¡Faltito licor! ¡Faltito licor! ¡Te odio! ¡Te odio y te quiero tanto! ¡Faltito licor! ¡Te odio y te quiero tanto! Porque me hace recordar a mi primer amor ¡Faltito licor! ¡Faltito licor! ¡Te odio y te quiero tanto! ¡Faltito licor! Porque me hace recordar a mi primer amor Ella me cayó cuando yo más la quería Ella se burló de mi sincera amor Ella me cayó cuando yo más la quería Ella se burló de mi sincera amor Ella se burló de mi sincera amor Y la manito para arriba, para arriba ¡Y que suelto, que suelto! ¡Va, va, va! ¡Sá! ¡Sigue su negocia! ¡Labrito licor! ¡Y su chera! ¡Falca la muralla! ¡Falca la muralla! ¡La cebacú! ¡Cum, cumbia! ¡Con más sabor! ¡Y la calabona y las estrellas! ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Un marcelo de Chiles Contreras! ¡Un éxito! Un éxito Escucharás este 20 de mayo En el Paracalla De Gran Brax de Clavito Y su chela Así es Este 20, 30 minutos De amplio Clavito y su chela Y las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Con las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Con las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo dice! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para olvidarte Y lo puedo Porque no es lo que me entiendes A mí los bellos momentos Me deseo llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Y si Tu partida viene a mi mente Con esos dices momentos Me duele tanto No te das cuenta Que estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Oye, Cris ¡Oye, Cris! ¡Oye, Cris! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para olvidarte Y no puedo, no me olvido, no me olvido Malditos bellos momentos Me deseo llorar y sentir en mi soledad Que no hago nada Si, si, tu partida viene a mi mente Con esos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Usted lo dice Siento que no puedo vivir sin ti Sigue su grito como dice Otra vez Clavito y su chera Esa tarde bonita Lo que es parte de la muralla Gracias a la caravana de las estrellas Y a tu manager ¡Júper, Júper! ¡Júper, Júper! Y seguimos con el comenzador ¡Clavito, Clavito, Clavito, Clavito! ¡Júper, Júper, Júper! ¡Las chicas soleras! ¡Dónde está! Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón y decir algo Yo se me equivoqué y muy claro estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas, a pesar de tu altura Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños Y tú, a pesar de todas, a pesar de todas Síguese en mis sueños, ¿por qué serás así? Y el maldito para arriba ¡Va! 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 La caravana de las estrellas ¡Va! ¡Va! Quisiera que mi llanto borrara lo que estamos buscando Y olvidar que sé mucho de ti Que ya te vengaste Que me pagaste igual Esta noche triste sabré de mi dolor Oh, dios, no puedo creer de mí ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas, a pesar de todas, a pesar de todas, a pesar de todas, síguese en mis sueños Síguese en mis sueños Y tú, a pesar de todo Con fuerte venganza Síguese en mis sueños Porque, porque serás así Una y otra vez Rádico y Suchera Desde mi huancario querido Y para la caravana de las estrellas América, América, el incierto Y se le dio ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Clavito, clavito, 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 clavito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Templor, templor! ¿De dónde me han traído ese gordito de adelante? ¡Templor, templor, cuidado! ¡Igualitos, igualitos, ah! ¡Qué bonito es Suchera! ¡Con las manos arriba, chicos, con las manos arriba! ¡Ay, va, va, va! ¡Templor, cuidado! ¡Dónde salen esas manitos arriba! ¡Eso! ¡Chicos, una boya! ¡Oye, salud, salud! ¡Aquí es la caravana de las estrellas! Y ahora sí, saca tu chela y sírve de lleno como tiene que ser ¡Y es la caravana de las estrellas! ¡Gracias a maya delicción! ¡Don Mario! ¡Ay, ay, don Mario! ¡Ráigame a tu chela bien helada! ¡Que le traigan mancana! ¡Y doña! ¡Chicas, una boya! ¡Santaíitos, hechos cumbianos! ¡Don Mario, don Mario! ¡Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza! ¡Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza! Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza ¡Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza! ¡Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame, tráigame más cerveza! Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza ¡Y lo pánico para arriba, para arriba! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Y prepárate porque este veinte! ¡Estaremos en Maracaná! ¡En la parte de la muchacha! Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu Maracaná Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu Maracaná Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu Maracaná Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu Maracaná Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido ¡Y la chica bonita! ¡Chucho! 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 ¡Chuchita y tu recócero! ¡La calabona! ¡La calabona! ¡De sus estrellas! ¡Oye, cuerpo soltero! ¡Cuerpo soltero! ¿Por qué no descansas? Noche a noche, pasas mala noche Ese cuerpo mal agradecido Noche a noche, pasas mala noche Ese cuerpo trago y trago pide Noche a noche, pasas mala noche Ese cuerpo pide, no entregué A una noche llena de placer ¡Y la chica bonita! ¡Suscríbete!